Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, amigos? Hoy Jesús nos invita a ir más allá de lo que puede vivir cualquier mero cumplidor de la ley. Por eso, es importante arreglar cualquier pleito, porque de lo contrario, la invalidez de la ofrenda se volverá a contar a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos, Saludo, paz y bendición para todos en esta jornada del jueves. La invitación es la santidad de vida. El Evangelio de San Mateo que estamos leyendo en estos días, el sermón de la montaña, nos invita a ser santos como Dios es santo. Los jueves es nuestra oración, recordando nuestra vocación a ser santos. Los sacerdotes, los obispos, las familias, y cada uno de los bautizados está llamado, y eso significa vocación, estar llamado. Nos llaman a ser santos. Esa santidad no depende de nosotros. Esa santidad es una respuesta de nosotros. La santidad es una oferta divina. Es Dios el que nos ofrece ser santos. Y la santidad que Dios nos presenta, y la santidad que Dios nos otorga, ese regalo que viene de Dios, es para que nosotros lo aceptemos y lo vivamos. Y se manifiesta de muchas maneras. Por eso Jesús ha venido a enseñarnos en el sermón de la montaña cómo puede ser nuestra respuesta, porque Él mismo personalmente responde. En vez de odios, de cultivar rencores y resentimientos, se nos invita a llevar una vida fraterna, una vida de perdón, una vida de reconciliación. En un mundo como el nuestro, donde todo se arregla a golpes, con guerra, con violencia, con bombas, con armas, el Evangelio resuena de una manera distinta. Y esto lo han entendido grandes personajes que han cambiado la historia. Martin Luther King, Juan Pablo II, Mahatma Gandhi, leyeron el Evangelio y de modo especial este pasaje que encontramos hoy. ¿De qué valen los odios? ¿Para qué invertir tanto en la guerra? Es una locura, es una actitud demencial. En cambio, Jesús nos dice hoy, es necesario la reconciliación fraterna. Si tienes algo contra tu hermano, si tienes alguna dificultad con tu hermano, ve primero a reconciliarte con él antes de poner la ofrenda en el altar. Esta jornada del jueves, pidámosle al Señor que bendiga a los enfermos, los médicos, que bendiga a todo el personal sanitario y que a nosotros nos conceda la gracia de responder al amor que nos tiene. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdame como cristiano a ser faro del amor de ti para los demás, a ser mensajero del perdón y de tu paz para todos. Amén. Feliz Jueves Sacerdotal. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de este medio de comunicación por sus oraciones. Seguimos orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Gracias. Gracias. Gracias.